Cagada de oveja Free Fire Es sin lugar a dudas uno de los personajes más populares del Doomverso El video que hizo Tonal de Sol resumiendo el lore de oveja Es el único video de todo el Doomverse que llegó al millón de visitas Fan fact En dicho video salen dos memes que yo mismo hice en Paint hace un par de De años jajaja Tiene incluso ¿Vas a volver a sacar cómics? No, ¿cuándo? Que no Tomás visitas que la famosa cronología del Doomverse y el Super Iceberg del Doomverse Incluso es el personaje del Doomverse que más cosplays ha inspirado Por no hablar de los muchos videos que han sacado hablando de él y los muchísimos memes de él Oveja es prácticamente tan famoso como el propio Doom Probablemente esto se deba a que es un personaje con un diseño tan icónico La calva, los lentes y el mameluco amarillo que pone su edad Es un fenómeno Un diseño mucho más bonito y kawaii que el del Doom que simplemente es un vagabundo vestido de amarillo con rayas blancas Además, es un personaje trágico Un perdedor con el que muchos frikis introvertidos nos podemos identificar o inspirarnos para no acabar con él y ser la mejor versión de nosotros mismos Y no podemos negarnos que burlarse de un incel nivel Dios tiene su gracia Somos bastante maliciosos Aunque a ti te hagan bullying y tú te defiendas ¿Pero por qué salgo yo? ¿Qué tengo que ver? Enseñes a tus hijos a defenderse de los bullying y otra cosa es hacerle un bullying a un bully, eso no existe Bueno, a ver si se le puede hacer bullying a un bully Claro, pero no sería una solución El bully de bullies El bully de bullies Tienes que depender de un bully Y no es famoso solo por su icónico diseño El mismo meme de Oveja con el logo de Free Fire es bastante icónico por cuenta propia Y ha llegado a ser con Partido por gente que no sabe nada del Doomverso A diferencia del Doom, Oveja siempre tuvo una actitud más pasiva y menos abiertamente veneno Esta foto se la mandó a Rapunzel, ¿no? O sea, no se metía en peleas innecesarias y no hablaba de lo mucho que le encantaba hacer Nancy Sin embargo, como veterano de este mundo decadente del Doomverso Puedo confirmar que Oveja también era bastante de derechas Apoyaba a Full a Trump y se la pasaba tuiteando cosas fachas Atacando a feministas y especialmente al colectivo LGBT Algo que acabaría siendo bastante irónico por algo que veremos después Antes de empezar, no olvidemos que la vida de un hombre empieza a los 40 Así que tal pues Nunca le digas al de un póster, nunca le digas al de un póster Que busque cómo se llama la segunda estrella de Leta Lava Arlan en Super Mario 64 El peor error de mi vida ¿Cómo se llama? Antes de empezar, no olvidemos que la vida de un hombre empieza a los 40 Así que tampoco hay que ser excesivamente duros con un adolescente de apenas 35 años Respeto, es un adolescente de 35 años, tranquilo Sin más dilatación, que comience este hermoso top Número 10, decir que es la mail Haz un directo mientras dibujas oveja, ¿qué podría salir mal? Este comentario a priori tan inofensivo de oveja se convirtió en una enorme fuente de burlas Y un elemento bastante conocido en el Doomverso El tener a oveja como sirviente del amo Doom Hay un destino peor que ser un lolcoo sin dinero y sin rumbo Sí, ser el que le tiene que lavar la ropa y hacerle la comida a este Es difícil no sentir lástima por el pobre oveja en esta situación Pero el men realmente no se ayuda al expresarlo de esta forma tan cringe Cuando empezó a estudiar diseño gráfico, ¿acaso pensaría en acabar así? Bueno, mira Viajaré a la Ciudad de México, allá tendré un gran futuro en la animación Hemos el lado positivo, al menos no es dragona Número 9, decir que él las vio bien Mira esta camiseta Está terriblemente hecha ¿Verdad? Pues un hombre graduado en diseño gráfico en una universidad en la que estudió 4 años la vio y le dio el visto bueno La vio bien No es broma Simplemente, de un verso El punto es que le dije oveja Ve, hazle presión güey, luego lo mandas O sea, yo nunca vi la camiseta Hasta que me mandaron esta pinche foto De cómo quedó el pinche trabajo No, ese H, mi camiseta quedará mejor ¿Qué es esta mamada güey? No, mami A un cliente le llegó esa mamada güey Pues que el puto dibujo de p*** Le pusieron fondo a pesar de que ya era negro Y lo hicieron bien pinche chiquito a la verga güey Me hicieron un carajo O sea, estamos hablando de que ese es el pinche criterio de oveja güey No joda No joda O sea, me estás diciendo güey Que estás viendo esa mamada Y todavía tienes las bolas de decirme güey Para ti estaba bien o no Diseños en camisetas sobre su color Hay que hacer el diseño transparente o sea sin fondo Pero los ario amigos a la hora de sacar camisetas Ni siquiera sabían lo básico de cómo hacerlas Y para Colmo El único que sabía de diseño gráfico de ellos El graduado en eso Vio los diseños peor hechos de la historia Y les dio el visto bueno Todo lo que se podía hacer mal Estos güeyes lo hicieron y con ganas Verdaderamente son un gran ejemplo de superación Para no hacer lo que ellos Por cierto, ya que hablamos de esto Nuevas Tu camiseta siempre si dirá CP Si no morite Si, lo dirá Camisetas de lagartos atómicos Con todos tus discos favoritos de tu banda de rock autista Digo alternativo favorita En caso de que se agoten las camisetas Suscríbanse a su canal Porque se viene nuevo disco muy pronto Será pura calidad Suficiente Volvamos al top Número 8 Ver Evangelion de niño La serie que marcó la infancia de oveja No fue ni Dragon Ball Ni Bob Esponja Ni Billy Mambi Ni la vaca y el pollito La serie que marcó su infancia fue Evangelion Cambió su vida Para peor Para mucho peor Alguien incapaz de anhelar algo propio O tener convicción Para hacer las cosas por mi cuenta Fue en esas épocas Donde conocí Evangelion Fue extraño ver como un muchacho En una serie animada Pasaba por una circunstancia similar a la mía Pero a diferencia de Shinjikari Su protagonista Yo apenas y comenzaba mi pubertad De igual forma Siempre ocurría algo que me impedía Ver Evangelion en estos canales Convirtiéndose en una gran frustración De saber Cómo este muchacho Resolvería su circunstancia social Lo veía como una especie de solución Hacia mi problema personal A pesar de que solo fuese ficción Ven, ven amigo Ven amigo Ven No llores No llores No llores Todo estará bien Todo estará bien En vez de crecer viendo animaciones hermosas Como Animal Studios Oveja se la pasaba viendo el vaginón Verlo le cagó la vida Y no es una exageración chavales En serio Esa serie le impulsó a hacer ese video ridículo Afirmando ser el bully de Gullis Diciendo que el primero era literalmente Shinji Pero se convirtió en Misato Fue donde pude, por fin, terminar la serie que tanto estaba atormentando mi cabeza Durante varios años Para ese entonces Finalizando mi época de secundaria Mi personalidad había cambiado drásticamente Debido a que mentalmente me llené de mucha convicción A pesar de mi ansiedad social Ya no dejaba que otros abusaran de mí emocional y físicamente Graciosamente me convertí en un bully de Gullis Lo cual generaba aún más desconcierto por parte de aquellos que decían conocer Empecé a tener amistades más verdaderas Empecé a hablar más durante esos últimos dos años de bachillerato Y me convertí en una persona completamente diferente Para cuando vi Evangelion Ya no era parecido a Shinji Kani Era más bien como Touji o Misato ¿Sabrá oveja que Misato era ninfómana? Touji o Misato Conociendo más tu lore permíteme que lo dude bro Oveja súbete a Eva o Bolsonaro tendrá que hacerlo de nuevo Tal vez este oveja no es bueno expresándose por qué ¿Qué verga quería decir con bully de Gullis? Iba patrullando en su escuela viendo quién estaba haciendo bullying para ir a bulearlos Me cuesta imaginar a nuestro protagonista haciendo eso sin acabar en el hospital Si los bullis de tu país están jodidos Imagínate cómo debieron de ser los bullis en la Colombia de los años 90 Les dices algo y ya despídete no sólo de tu dinero para el almuerzo Sino también de tus piernas o de algún órgano Algo me dice que el amo oveja estaba pecando de alucinar hacer ese video De haber confundido fanfic con vida real Igual en su cabeza lo que soñó una vez es canon Evangelion no sólo causó el incidente del bully de Bull Sino que peor aún causó el incidente Team Loco Pero me estoy adelantando a los hechos Más de eso más adelante Puedo asegurar una cosa Si hubiera crecido viendo Dragon Ball en vez de Evangelion Ahora sería un dibujante mamadísimo y exitoso Que levantó la industria del cómic en Colombia El que creció viendo Evangelion El que creció viendo Padre Ball Número 7 Hacer vídeos anti LGBT a pesar de tener fetiche con el jury Como mencioné en la introducción cuando hacía video ¡Ay verdad! Oveja dibujaba a Futanari ¿no? Los apariciones en directo si tuiteaba de manera pública Se podía notar la animadversión que oveja tenía con el colectivo LGBT Hablaba de lo mucho que odiaba ese entre comillas lobby y su propaganda política En 2016 ocurrió un atentado en una discoteca gay en Estados Unidos un día antes de la E3 Y por eso en dicha conferencia tuvieron muchísimas banderas LGBT y referencias a eso Como muestra de apoyo y solidaridad Esto no gustó ni un poco a Oveja Hizo un video bastante ardido y tirándole caca todo ese E3 Por supuestamente haber hecho propaganda política LGBT Todos sabemos que a las empresas no le interesan realmente los colectivos discriminados y no vender más Pero la crítica de Oveja no era que usaran banderas de colores de manera vacía Sino que las usaran en general Luego vino Gaytesda, digo Betesda Y fue este el que inició con todo esto de las banderitas gays Porque estoy seguro de que fue alguien Un SJW El que dijo Tengamos respeto por las víctimas durante toda la conferencia Porque sé que fue una grotesca, repugnante, asquerosa, calva, llena de marihuana La que inició todo esto ¿No es así Adam Sestle? Podías notar un odio especial por todo lo que fuera gay Para el que se representara algo gay mínimamente ya era algo político y por ende propaganda También hizo un video condenando y tirando caca a la gente que quería que Elsa de Frozen fuera lesbiana No les importa dañar a un personaje una historia, una temática Con tal de poder promover sus horrendas agendas políticas Me enoja porque estos personajes son mayoritariamente dirigidos hacia un público juvenil y sobre todo infantil Los cuales son muy susceptibles Para estas personas, si hay dos personas del mismo sexo Al Chile la pareja de Dulce Princesa y Marceline es la mejor pareja de toda hora aventura Al Chile que sí Al Chile que sí, cabrón Al Chile que sí Alguien podría pensar en los niños, si lo ven van a volverse gay, mejor que vean Evangelion, no oveja En dicho video también criticó bastante al final de Corra por tener lesbianas durante 5 segundos No, el final de Corra no es malo porque haya lesbianas El final de Corra es malo Esta escena final porque no tiene sentido Literalmente las dos se estuvieron con Mako y Mako se las cogió tan mal que tuvieron que hacerse trolas, boludo O sea, Mako les dio verga a las dos Supuestamente las dos estaban enamoradas de Mako Se las cogió tan mal que se hicieron lesbianas Hicieron por esa época jugando Furfan, digo, Banjo-Kazooie Oveja mostraba su rechazo a Steven Universe Por poner lesbianas y revela que él no solo está en contra de poner personajes gays en cosas infantiles Sino que no vería ninguna serie en donde saliera eso aunque fuera para adultos Ahí está Koto, pero te gustaban Sí, y luego salieron las mierdas de lesbianas Ay, pendejo, pues está con madre eso No Soy la Oveja Igual que rico ver a dos mujeres besarse Que ricky ricky, cabrón Que ricky ricky Que ricky ricky Que ricky ricky, cabroncito Que ricky ricky, chavalín Mata con madre Soy la Oveja Random y no valgo verga Pero es que, aparte, está aplicando al Inspector Geek Está aplicando al Inspector Geek Oh, salieron lesbianas, no vale verga En ese momento supe que Steven Universe no valdría verga Oh, yeah Y la Oveja En esos temas en caricaturas infantiles ¿Ese no es For Fun? Ay, qué lejos ¿Qué está con este vato? ¿Cómo se hace con él? Es una serie así a Don Twin Pues ni siquiera la vería, ni me interesaría Y cuando terminó hora de aventura Y se confirmó que la princesa Chicle y Marceline eran lesbianas Oveja se enfurició en Twitter y odio dicho capítulo Arruinaron la serie No quedan capturas de eso Pero yo estaba en esa época y confirmo que vi esos tuits El men era incluso más homofóbico que el Doom Y eso que el pinche Doom es literal león ansí Por eso, imagina la sorpresa de todos cuando años después Se filtraron conversaciones privadas A mí sí me gusta Bueno, dibujarlo más que otra cosa Que esta gente no puede dejar que sus fetiches Esas fantasías más depravadas se hagan realidad Escondiéndolas en ideologías políticas Ahorita lo que estoy haciendo con una amiga son adios para una boda Yuri Estoy haciendo un adio Yuri con una amiga Pero la otra chica como que no quiso Te pediría que me ayudaras con el mío Pero es muy erótico El tipo que tanto odiaba ¡Ay amigo! Todo lo LGBT Que todo para él era malvada propaganda gay Que detestaba las banderas arcoíris Y odiaba ver lesbianas en series animadas Tenía un gigante fetiche con el Yuri y las lesbianas Increíble el nivel de hipocresía y de bipolaridad Para hacer lo que Oveja hizo Verdaderamente Los homofóbicos nunca van a superar las acusaciones De proyectarse y estar ocultando algo Número 6 Intentar ligar con Yuri En las conversaciones que mostré El amo Oveja intentaba ligar o más Bien buitrear a una conocida de los ario amigos Que ya tenía novio Y lo hacía de la manera más lamentable posible Diciéndole si le gusta el Yuri y hablándole de eso insistentemente Definitivamente el Ritzmaster El amo Oveja debería sacar su propia guía del ligue Para enseñarnos su técnica No men, ahora en serio Que tan alejado de la realidad tienes que estar Para pensar que hablar de eso de la nada Sería una buena forma de ligar Ah entonces a la del gym tengo que acercarme y decirle ¿Te gusta el Yuri? Hola, ¿te gusta el Yuri? Yo soy claramente un espantavieja Si aún así jamás se me ocurriría hacer eso Y no lo hacía un chavalino taku simple Lo hacía un hombre de más de 30 años No le preguntó cómo está Ni qué aficiones tiene Le preguntó si le gusta el pinche Yuri jajaja ¿En qué cabeza cabe? Y además, imagina que hiciera eso en la vida real Hey guapo ¿Te gusta el Yuri? Parece que no te has enterado que soy el bully de bullies, ¿eh? Es que todo lo que pasa en el Doonverse Si lo viéramos en una serie de ficción diríamos Esa babosada que, como si esas cosas pudieran pasar Muy alucina el mangaka Riku Es que lo que pasa con el Doonverse Son cosas que en la vida real no te lo crees La chica a la que le envió eso Le dijo que no le gustaba el Yuri Pero oveja le insistió Y le mandó cosas relacionadas con el Yuri También le preguntó si podía dibujarla con... Ya veo ¿No te gustaría que dibujara a Yuri con alguien? Olvídala ya a 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 Nunca te amo Le recordabas a su padre Le hacía sentir infeliz No te amo Usaba la nostalgia contigo Déjala ir ve a s t a a a a ¿Eh? ¿Qué? Vino muy alucin ¿No te gustaría que te dibujara a Yuri con alguien? ¿Así sea ficticia? No sé Siempre lo digo jugando Eres la segunda chica que conozco Te faltó la Z mi amigo Que no le agradan las mujeres LOL Traje Ese es otro de sus fetiches Riku le enseñó estas conversaciones a Jerry Quien hizo un directo Mostrándolas y rostizando a nuestro Free Fire En respuesta a esto Doom hizo un directo sacando a Oveja Después de años en las sombras Para que éste se pudiera defender Obviamente le salió de la verga El audio se escuchaba terrible Y Oveja hablaba repitiendo la palabra malicioso Más de tres veces Lo que se volvió un nuevo meme Un momento chistoso de este directo Fue cuando Oveja se quejó Porque Jerry usara un meme de él Como choc en una de sus alertas por donaciones Y hasta el propio Doom se rió de dicho meme Nosotros no estamos reviviendo temas Y lo estás haciendo Es dos mil Mira tienes un Literalmente tienes un emoticono Burlándote de mí Ahí sale Ahí sale en tu alerta Burlándote de mí Burlándote de mí Es que fíjate Desde casi cuánto tiempo lo tienes Eres una persona Increíblemente maliciosa Fuegr Y eres una persona Increíblemente maliciosa Es que es muy triste cabrón Como muchas cosas en el Doomverso Número 5 Depsex Cuando el Doom creó la exitosa editorial Nostrafort Oveja colaboró publicando allí Su más reciente cómic Depsex Esta hermosa obra Narra la historia de un antihéroe Que lucha contra el sexo Para salvar al mundo de la lujuria No, no es Veid El cómic trata de eso Uno de los sellos característicos De la obra de Oveja Es auto insertarse como el protagonista Esto es algo bastante común Entre artistas Pero no deja de ser gracioso Lo ridículamente obvio Que lo hace nuestro amo Oveja En Deathsex Oveja se inserta en el prota Que lucha contra el sexo Y la degeneración Ha sido descrito por muchos Como una especie de puniser Versiones Que estamos viendo Gibel Porno Del Parece que volcara su frustración Y rabia contra las personas Que si la ponen aquí Y lo hacía de la manera Más cringe posible Puede que seas incel Pero no eres un super incel Obviamente la gente Se la pasó burlándose De este cómic Y para más Inri Chucho Calderón A quien Oveja Había tirado caca muchas veces Salió en un directo A burlarse de este cómic Y del propio Oveja Se la guió Nada más Se la guió Se la guió Se la guió Tengo que actualizar el OBS Háganme acuerdo Que actualice el OBS Háganme acuerdo Que actualice el OBS Boludo Leyendo el cómic Del mediocre de mediocres El último número Esperen El fan El fan dupe ¿Han visto el fan El fan dupe ¿Qué le hicieron? Vivo en un mundo Que me grisca Constantemente Un mundo El cual No me siento parte Sus palabras son maestrosas Y vacías Este mundo Está dominado Por la lujuria De cuerpo El que tienes Muñecota Podría manosearlo Todo el día ¿Dónde viste ese video? G G G Varios días después Güey Este pinche El fan dupe El fan dupe Lo mejor es Gracias Aragón Mira en serio Por los mitos Jugando Free Fire Jugando Free Fire Jugando Free Fire Punta tu pay Y te remate Jugando Free Fire 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 Ahí está Soy el sexo muerte No ¿Qué opinas De tus cómics En los cómics De Me valen verga Honestamente Me valen verga Personalmente Respeto a Chucho Pero me parece Bastante inmaduro E innecesario De su parte Burlarse de un cómic Que hizo con mucho esfuerzo Un adolescente De apenas 34 años Fueron tantas Las críticas Que en el capítulo 2 Oveja agregó Una nota del autor En el decía Que Dead Sex Era una comedia Y no se estaba Auto insertando Nadie se la creyó De Dead Sex Salió el meme De modo bastardo Para la tristeza De todos Nostra Ford Cayó en 2022 Porque los genies Latinoamericanos No estaban preparados Para tanta calidad Eso llevó al final Agrupto de Dead Sex Pero no se preocupen Clebs Que al final Nostra Ford Volverá Seguramente El próximo año O el próximo próximo Número 4 Doom Le decimos El amo oveja Jugó un papel crucial En uno de los momentos Más famosos E icónicos Del Doom Se ha explicado Se ha explicado miles De veces Y de formas diferentes Pero nunca pasa de moda Es como la escena De Luke Yo soy tu padre Es un antes y después En la franquicia Del Doom Cuando Osio estaba En la Ario Cueva Y los tres protas Pasaban penurias económicas Y apenas tenían para comer El inverte del Doom No quiso entrar a Cal Se entera A pesar de haber empezado La capacitación Porque dicho trabajo No estaba a su altura Aria Osio volvió De su trabajo Con una pizza Para celebrar Que supuestamente Doom finalizó Su capacitación Y empezaría a trabajar Pensó que por fin Podrían tener más dinero Y vivir mejor Entonces Fue oveja Quien dijo la icónica frase Que marcó una generación Dice Doom ¿Le decimos? Y yo así de Decirme qué Y este Doom No oveja Ya la cagaste Es como que Juego de tu puta madre O sea no me ibas a decir Que tragaste el puto calcander Wey Explotaste No me exploté Pero se lo dije Doom Ya estoy harto Nunca pasa de moda Gracias oveja Por cagarle Y regalarnos Este hermoso momento Número 3 Hacer un comic jury Muy turbio Estos últimos años No han sido años Muy buenos Para los ario colegas Doxeos Funas Filtraciones De cosas del pasado Cientos de videos Exponiendo sus pendejadas Streamers grandes Reaccionando a estos Y el paso De ser un chiste interno De algunos frikis A ser completos Locos hispanos En 2023 Salamo Oveja No solo Se le filtraron Las conversaciones Donde quería ligar Con jury Sino meses después Un comic Que había hecho Años atrás Un comic jury Romántico Con algunas escenas Medio explícitas Un comic jury Donde una de las dos Chicas protagonistas Es menor de edad Parece que las acusaciones De fan de cuties Siempre persiguen A la ario pandilla Y ellos nunca son Lo suficientemente rápidos Oveja se auto insertó En la obra Wow debió de ser Una gran sorpresa En este caso Se insertaba en la mujer Protagonista mayor de edad Que es introvertida Y lleva lentes Nunca va a derrotar Las acusaciones De ser trans de closet Seguramente nuestra protagonista Era fan de Evangelion También pero no se menciona En este perturbador comic La protagonista con lentes Se enamoraba De una chica de 14 años Y ambas acaban Teniendo una relación romántica Que es mostrada Como algo bonito Y aceptable La protagonista dice Que a pesar de la diferencia De edad No les importa Hola gorda puta Muchas gracias Kamikaze Por los tres meses La dueña de mi vida La niña que yo haría mujer Mi futura esposa La chica de mi sueño La niña que yo haría mujer Daba lo que dijeran los demás Nada más que añadir su señoría El Jerry de mi vida Bajo el puente Disfutó burlándose Y criticando este cómic En directo Recomiendo los videos Que subió comentándolo Aquí ya la cosa Ya se pone netamente turbia Vean lo que dice La chica de mi sueño La chica de mis sueños La dueña de mi vida La niña Que yo haría mujer Mi futura esposa Esto está muy mal Está sexualizando A un personaje de 14 años Horikoshi iría preso Desde el punto de vista De un adulto Al ser cuestionado por esto El Amorun defendió a su De adulta se ven igual Pero con otro traje No pasó nada Literalmente lo único que hizo Con Yauyorosu es que Ah listo Cumplió 29 La tapo Che pero ¿Por qué? Perdió su Prime Y el Oveja Diciendo que dicho cómic Fue hecho hace años Supongo que en esa época Oveja Estaba en su propia etapa Anticristo Tal vez no hay que ser Tan duros Con un pobre chaval De apenas 35 años Oveja era de los típicos Pachos Que decían que los LGBT Eran malos Y que si se normalizaban Al final Se normalizaría La p*** Una vez más Se demuestra que Este tipo de gente A menudo Tiene algo que ocultar Y le encanta proyectarse Número 3 Rapunzel Este arco fue bastante Chistoso y bastante triste A la vez El grupo original Del Dumposting Tenía gente chistosa Y talentosa Haciendo memes O vídeos del Dumberso También tenía acosadores Doxeadores Y enfermitos varios Uno de dichos enfermitos Se hizo pasar por mujer En Twitter Poniéndose la foto De Rapunzel Y empezó a hablarle A Oveja en Twitter Con el propósito De sacarle información El pobre Oveja Cayó completamente En la trampa Hablaron durante meses Y le vieron la cara Literalmente Oveja le pasó Más fotos De su cara XDDD Esta Rapunzel Consiguió enamorar A Oveja Y sacarle varios Datos privados Logró que Oveja Revelara que Doom Estaba preparando Una editorial De cómics Que revelara dibujos Yuri Que nadie había visto Antes Logró que revelara Por primera vez Su afición Por el Yuri Por el Futanari Que su máximo Fetiche son Las mujeres con traje Y que le gustaría Que le hicieran No puedo explicar Que es eso Se buscan la vida Chavales En dichas conversaciones Oveja dejó de ser El bui de Bullies Y desbloqueó Un nuevo nivel de poder No seas sapo eh El cachondo De cachondos Este Oveja Enamorado Y creyendo Que por fin Iba a ponerla Bajó la guardia Completamente Y cuando pensó Que podrían verse En persona Le pasó la dirección Del ario Cueva Oh Pobre e inocente Free Fire Acto seguido Rapunzel El eliminó su perfil Y el hueón Detrás de esa cuenta Se sintió culpable Por engañar a Oveja De manera tan cruel Tiempo después Decidió pasarse Su empatía Por los huevos Y filtró todo Lo que le sacó A Oveja Al Dumpo sin XD Obviamente El grupo entero Lo disfrutó Como niños En el día de navidad Dumpo Se enviaron pizzas Y hasta un travesti Que se parecía A Dio a la Ario Cueva ¿Cómo estás guapo? Vengo por Oveja ¿Pueden creer que Perico Mandó a la migra A la casa de el Dune? Tiempo tan lamentable Propició que los Ario Amigos Se mudaran de casa Que Oveja Se alejara de las redes Y probablemente Que Lamo Doom Le diera un buen putazo A nuestro protagonista No les voy a mentir Me dio bastante pena Oveja Cuando pasó esto Yo también tengo un corazón ¿Vale? A mí me dio un poquito De lástima Te tengo que ser sincero ¿Por qué tan triste Oveja? ¿A qué filtras El Yuri Que te envié? Si le enviaste En un posting Y revelaste Que me gusta A la mujer E compito Y enviaron Otra vez A Dio a Ario Cueva Y ahora Donde está En el hospital No te preocupes Oveja Puedo seleccionarlo Número 2 Conocer a Jotendo Nuestro Free Fire Conocer por internet A Dumentio En aquel entonces Conocido como Jokendo En algún momento De 2008 En aquel entonces Oveja tenía 20 años Y Jokendo tenía 14 Si Se lo que están pensando Pero oveja no lo grumió Conociendo a ambos Más bien Se podría decir Que fue el Jokendo de 14 El que grumeó A la oveja de 20 Esta amistad Marcaría la vida A ver Si lo creo Lo creo posible A ver Conociendo a los dos Si lo creo posible De nuestro ovino Y se podría decir Que para bastante peor Por aquel entonces Oveja se llamaba De BP89 Y fue el propio Jokendo El que Le sugirió Cambiarse el nombre Por oveja Ya que tenía Esa foto de perfil Mantuvieron la amistad Cibernética Durante años Y cuando Dunn fundó El grupo Oveja Fue uno De los miembros Fundadores Todo esto Era muy bonito Midori era trans ¿No? Hasta que llegaron Al arco De Team Loco En 2017 Y toda la historia Tomó un rumbo Muy decadente Y perturbador Pero eso sería Ser spoiler De lo que se viene Así que ¿Se sabe Que hizo más Midori O no se sabe Más de ella Nada Pasemos a menciones Honoríficas Inundar el baño Ocio al abandonar La ario Pandilla Enojado Reveló varios datos Pendejos De Dumi Oveja Entre ellos Que oveja Inundó el baño Intentando lavarlo Jaja Como carajos Haces eso men No transicionar Miren este cómic Que hizo en 2017 Si yo tuviera Un superpoder Sería convertirme En quien yo quisiera A voluntad Así podría Experimentar Lo que se siente Ser otras personas Pero empezaría A odiar Volver a ser yo mismo Bru Si se pudiera Convertir en quien quisiera No sería un chad mamadísimo Sino una mujer atractiva Y odiaría Volver a ser quien era Chavales Esto tiene nombre De hecho Hay canciones de Arca Menos trans Que este pinche cómic Son todos suposiciones Y teorías Claro Pero tal vez Esto explicaría Su fetiche con lesbianas Su proyección Encontradora De la comunidad LGBT Por no aceptarse Y muchas otras cosas Tal vez si saliera Del closet Y transicionara Podría finalmente Ser feliz Y vivir libre Tal vez el estrógeno Podría salvarla Igual Esto es solo Mención honorífica Porque es solo Una teoría Y nada confirmado Solo oveja Sabe si es verdad o no Llorar porque le dijeron Mediocre Esto es puro fanfic De Q Nunca Fox Nunca pasó Pero sonaba realista Y llevó a muchísimos memes Decir que es árabe Y le compró un ordenador Al Doom En 2023 Se filtró una conversación De Discord Entre Doom Oveja Bolivianet Y un random Probablemente filtrada Por ellos mismos Para responder polémicas Y lavar su imagen Evidentemente No les funcionó Un carajo En dicho audio Oveja se quejaba De los memes Burlándose de él Doom decía Que oveja No era negro Sino más bien Parecía árabe Oveja agregó Que fue el Quien le compró El PC a Doom Como era de esperar Esto llevó A un montón De burlas más Pasó de ser El bui De bulizó El mediocre De mediocres A ser el jeque De jeques No lucrarse Con sus monos Parece que Él y el amo Le tuvieran miedo Al éxito Oveja Podría resucitar Su canal Y romperla Reaccionando a los vídeos Contando su lore O haciendo streams Jugando Free Fire ¿Sabes que sí? ¿Sabes que oveja Podría tener mucho público Jugando Free Fire O reaccionando a sus memes O reaccionando a su lore O todo eso? Seamos sinceros Eso llamaría Mucha gente Boludo Ok Negolivers Antes de llegar Al primer puesto Quiero comentar Que ya llegamos A más de 6 mil Suscriptores En este canal Diría que estoy contento Pero no lo estoy Quiero más Hashtag NegroGamer100K Pasa la palabra A todos tus amigos Primos Y está con tus papás Número 1 Irse al DF Para apoyar a Team Loco Loco Mouson Fue el canal Que le cambió la vida Cuando le prometieron Que el CEO De... Irte de Colombia A México Es Mari Vlogs Sale bien Oveja sale mal Y Chocanal Y Chocanal Iba a revivirlo Darle un puesto De trabajo Haciendo lo que Le gusta Y además Le daría una muñeca Tamaño real De reír a Yanami Era obvio Que Oveja Diría que sí Era un sueño Hecho realidad Nuestro Free Fire Decidió abandonar Su país Colombia E irse a vivir A México Con sus amigos De internet Para triunfar Con Team Loco Rodrigo Pizza Le prometió el cielo Y le llevó Al pinche infierno Team Loco Fue una estafa Que en vez De revivir La animación En la TAM Entregó videos Sin copyright Y gatos muertos Oveja Se fue a vivir Al DF Básicamente para nada El Dumiocio Pasaron miserias Económicas Pasaron hambre Y varias desventuras Pendejas Oveja Se quedó De ilegal En México Imagina ser Inmigrante Ilegal Pero no en Estados Unidos Sino en México Simplemente XD Al ser ilegal No podía Trabalar Con oveja Guibelazlo O al menos No tener un trabajo En el que no sea Explotado En su lugar Tuvo que ser El amo de casa Ya sabemos Que pasó después Team Loco Nació muerto Ocio abandonó El barco Y oveja Se quedó Con el Dumio Según él Una noche Que estuvieron a punto De morir Y lejos de casa Oveja Le prometió Que no le abandonaría Que era como su hermano Nuestro protagonista Cumplió Un día Estuvimos a punto De morir En la noche Sin transporte Con bolsa de mercado Lejos de casa Le prometí Que no le abandonaría Que era mi hermano Y eso haré Tu promesa Y se quedó Para ser el sirviente Del amo DOOM Ahora levantate Y ve a la cocina Saca la Comida Y prepara Una buena cena Si amo No podemos saber A ciencia cierta Cómo funciona La relación Entre estos dos A día de hoy Pero siguen Viviendo juntos A menudo Oveja es representado Como un pobre esclavo Al servicio del DOOM Este dúo dinámico Ha inspirado Inumerables fanarts Y memes Hay quien teoriza Que cuando Oveja Finalmente cumpla 35 años Este activará El modo bastardo Nivel Dios Y se rebelará Contra Cumentio Sin embargo Es bastante posible Que aún así No pueda superar El inmenso poder De la palmada aria ¿Te atreves A desafiar A tu amo? Palmada aria No lo olvides De desafiar A mi hijo Más te vale Mi fiel Ajarito Uno de diez BLE Oveja aparte De lolcobo Es una figura Trágica Está muy muy lejos De ser un angélito Y ha hecho Un montón De cosas cuestionables Pero al menos A mi me resulta Difícil No sentir Lástima